Allá en el cuerpo del niño Enrique Cortés Dubón, desaparecido en la Florida. De acuerdo con el medio local News Channel 7, autoridades de Panama City en Florida han confirmado el hallazgo del cuerpo del niño de tan solo seis años que estaba siendo buscado. Antes de encontrar el cuerpo del menor, las autoridades de Panama City señalaron que la investigación continuaba como un posible ahogamiento y secuestro. Un portavoz del departamento de la policía de Panama City reveló a News Channel 7 que la búsqueda seguía protocolos de secuestro. Las autoridades emplearon drones, equipo de buceo y búsqueda en el agua con helicópteros, según el medio citado. El niño fue visto por última vez en la playa. Además, revelaron que Enrique Cortés no nadaba bien y que no contaba con flotadores. Previamente, la policía dijo que pese a que no había indicaciones de secuestro, la investigación continuaría su curso. La evidencia apuntaba en un primer momento que el niño desapareció en el agua. La llegada de fuertes vientos preocupaba a las autoridades en la búsqueda del menor. Previamente se había solicitado el apoyo de la comunidad para encontrar al niño. En estos momentos, una familia hispana de Georgia está atravesando por el peor momento de sus vidas, luego de viajar de vacaciones a la Florida. Y es que alrededor del mediodía de este lunes 5 de julio, los Cortés se preparaban para volver a su hogar en la ciudad de McDonnell. Pero no contaban con que el pequeño Enrique, de tan solo 6 años, se saldría del cuarto para jugar a los alrededores. Minutos más tarde le perdieron de vista y cayeron en cuenta de que el niño no estaba. Comenzaron a buscarlo, pero no encontraron ningún rastro del menor, así que llamaron al 911 para anunciar la desaparición. Por más de 40 años seguimos apoyando a cientos de negocios de la comunidad hispana. En estos tiempos difíciles, queremos recordarles a todos nuestros amigos que juntos saldremos adelante. Hoy cuando estamos frente a una crisis sin precedentes, seguimos aquí firmes de la mano de todos los negocios locales que hemos apoyado por más de cuatro décadas. Juntos saldremos adelante. Con la guía somos amigos, promovemos todos los negocios en versión impresa y en formato digital, para que los latinos encuentren sus productos y servicios desde sus teléfonos celulares. Semanalmente seguimos imprimiendo y distribuyendo el periódico que hizo de Georgia una gran comunidad. Y con productos digitales, Facebook Live, informamos a la comunidad y ofrecemos a nuestros clientes la oportunidad de conectarse con la audiencia de forma directa e inmediata. Somos el periódico, la guía y la plataforma digital número uno de Atlanta. Los negocios amigos de la comunidad lo saben y respaldan nuestro trabajo, tal como nosotros respaldamos sus empresas y las impulsamos. Juntos saldremos adelante.